¡Suscríbete al canal! Mapa de seis banderas, no me agrada cuando tienen la misma cantidad entre cada uno de ellos. Por lo que estaba escuchando es que tiene pésimamente campos abiertos como para andar siempre, muere y muere por los francotiradores. Está un mapa muy abierto al parecer. Ok, aquí vienen varias personas. Me cubro por acá. Hay alguien para revivir ahí, es seguro revivir. Sí, 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 levántate y anda. ¡Uy! Teníamos a Ghost Rider ahí. Atrás de nosotros vi mi minimapa, vi el minimapa. Voy a tener que tomar una posición un poquito más privilegiada a un pinche tanque. Sí, definitivamente no hay nada de dónde cubrirse. Hay un poco las pequeñas colinas al hueso. No mucho realmente por lo que estoy viendo. También no se siente tan bien optimizado. Obviamente mi tarjeta tampoco es la más potente. Bueno, sí, pero ya una 9.70 ya vale para nada en Battle of the 1. Estoy teniendo 78, 68 cuadros, 61 cuadros. Y eso definitivamente no se siente tan bien creyamos. Y eso fue lo que ella dijo. Ah, se me olvidó el video que tenía ya este... Este... ¡Levántate y anda! Dura demasiado la ganada de gas. ¿Cómo? ¿Cómo? Cara, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? Ah, gracias Dice. ¡Gracias Dice! Gracias Dice, gracias Dice, gracias Dice, gracias a Dice. No tengo idea si esto está un poco mejor en otros... Tomamos el objetivo, Centauro. En otros modos de juego. Pero por lo menos aquí no está siendo muy agradable que digamos... Uf, ¿supresiona menos? Corre, corre, bárrate. ¡Puedo ver un avión! Ok, supongo que siempre la... Toda la batalla va a llevarse en esta parte. Me chocan, me chocan. Siempre marco a alguien y... Y siempre me los ganan cuando los tengo marcados. ¡No! Vamos, hermano. Y pase a ti. Debiste haber sentido el foie. Ok, hay dos banderas en el Zeppelin. Ese Zeppelin está mucho más grande de lo que yo hubiera creído. Ahí hay algo de primeros auxilios. ¿Dónde están las personas? Cuadros ahí. Significa que no están en mi nivel. Ok. Tirado en el suelo. No tirado en el suelo, pero bueno. Se entiende por qué estaba... Por qué estaba ahí. Vamos a saltar porque estoy en una posición muy poco privilegiada. Si alguien va ahí, lo van a matar definitivamente. Entonces, mejor no hagamos nada. Están combatiendo de ese lado. Vamos a encarnar este flanqueo. Bueno, relativo flanqueo. Oh, pensé que es el que estaba muerto. Ajá, ajá. Eso está padre. ¿Francotirador o es reflejo? No, creo que es reflejo nada más. Pues el mapa se ve totalmente porteado de la campaña. Por lo que he visto con otros comentarios, así fue. Y fue así. No, no estoy hablando de esa canción. Quería haber visto a alguien ahí tirado, pero no. Sin embargo, yo sigo un poco decepcionado. O sea, está bien. Qué bueno que ganan cosas gratis. Eso definitivamente te gana el cariño de la comunidad. Haciendo esto. Pero siento que este mapa debió haber estado desde el principio. En los últimos Battlefield, al menos 3, 4 Hardline. Teníamos una cantidad base. Hardline no recuerdo si eran los 4. Si eran 10. 10, este. Si eran 10 mapas desde el principio. Pero por lo menos Battlefield 3, Battlefield 4. Eran 10 mapas desde el principio. Y era lo que pagabas. Tenías prioridad para los Premium. Un montón de cosas que. Que ahora ya no se tienen. Que no se tienen desde el principio. Sin embargo. La parte. Lo que sí debo agradecer. Es que bueno. Por lo menos. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Dónde está? Lo que sí debo agradecer. Es que. Bueno. Está bien. Si ustedes utilizaron ese tiempo. Eso. Lo que no querían. Los auxilios. Úselos, amigos. Si ustedes. Si DICE. Si DICE utilizó los. Esperen. Ahorita. Ahorita. Reanudamos la. Las. La información. Si DICE utilizó ese tiempo. Para mejorar el juego. Hijo de tu. Para mejorar el juego. Adelante. Me parece que es una buena opción. Y ya tengo que salirme de aquí. Voy a tratar de avanzar. Creo que nada más he jugado en esta parte del mapa. Y no me puedo dar una. Una explicación al respecto. Ok. Eso es un carrito. Franco tirador. Uff. Uff. Eso pudo haber sido mi cráneo. De veras. Tanque. Oh. 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 No me ves. Si yo no lo veo. No te veo. Tú no me ves. Tú no me ves. Tú no me ves. Tú no me ves. ¿Dónde está el otro sujeto? Aquí tienes. Primeros auxilios. No era de quien estaba buscando. Pero gracias. Estaba buscando a alguien que estaba junto con el tanque. Ok. Alguien dejó el carro ahí. Oh. Mira. 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 Oye. Oye. Tienes que vacunarte hermano. No. Ok. Eso. Les pasa por no matar a alguien cuando debería. Debería haber recibido un tibaj buenísimo. Buenísimo. Y esa es la parte aburrida. ¿Qué les ha parecido en un mapa? ¿Qué les ha parecido en un mapa? ¿Y qué les parece esta idea de hacer ese tipo de gameplays? Y a veces yo siento que no soy muy dicho con la palabra. Sobre todo cuando estoy jugando. Pero he agarrado ya un poquito más de práctica. No. Regresa acá. Ahí está. Gracias. Gracias. Ese me gritó. Así se hace. Buen trabajo. Gracias hermano. Ok. Ok. Espera. 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 Estuve jugando con mi sensibilidad. Eso es lo que hizo mi novia pasado. Mi ex novia. Sí. Voy para ti. Juego con mi sensibilidad y después ya no podía hacer nada. Sniff. Es tanque. Ese no es amigo. No le dispares al tanque. No seas imbécil. Ven acá. ¿Eres de Electronic Arts? No me digas que eres de Electronic Arts. ¿Eh? Gracias Dice. ¿Ve paracaídas? Estoy loco. No, sí. Sí vi un paracaídas. Quiso ser la táctica ninja del paracaídas. Este. Secreto. Y eso no es bueno. Ok. Hay un francotirador allá. Ok. Entonces tienes que revivirte por acá. Me curo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Me tiro al suelo. Ok. Creo que pude haber matado mejor a los de adelante sin ningún mucho problema. Eh. Desgraciadamente no lo hice. Cambio de lugar. Oh. Está el mismo de allá al fondo. Ah, carajo. Yo pensé que te habías rendido, pequeño. Reviveme. Gracias. Y esto se llama Vendetta. Vendetta por mi apapa. Creo que no estaba ahí. Es un ente metafísico. Es una escopeta. No me voy a escribir una escopeta. Ah, bueno. Ok. Ok. No era un. Ah, no, sí. Sí, definitivamente el globo es tu mejor amigo. Y no estoy hablando de la pastelería mexicana. Que, oh, por Dios. Pasteles bien caros. Pero qué deliciosos saben esos malditos pinches. Pasteles, de veras. Voy a tratar la clase de francotirador. Porque simplemente sé que voy a terminar apestando. Mira, hay alguien que necesita ayuda. Vamos a tirar una bengala hacia, hacia ballena. Que es donde yo creo que vendrían. Hola, amigo. Hola, amigo. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. No, ya me vio. 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 ¡Ah! Abárrate. Ojalá no me siga. Sí me siguió, ¿verdad? Sí, sí me siguió. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ah, ok. Estás acá. Estás acá. Bah, maldito tanque. Ok, esa tengo la culpa yo por seguir a las demás personas. Esto está tomando un poco de más de tiempo de lo que esperaba. De que esperaba. Eso definitivamente no lo dijo ella. Veamos qué podemos hacer en esta sección. Si era una buena, no vengala aquí. Vamos a ir a cazar un poco de... Vamos a colocar aquí una mina... Ah, no tengo minas trampas, ¿verdad? Y no son para esta clase. Sí, estoy un poco desorientado. Suelo. Necesito un médico. No, no, no. Dí que te fue a curar. Imbécil. Ok, bombardero. Gracias por irme a curar. Sí, revive. Revive. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Hay un kit sentinela, dijo. Ah, no. Entré blindado en camino. Es decir, estamos a... ¿Por qué? Ah, de ellos. Yo pensé que era... De nuestro. Y dije, ¿por qué carajos va a ser nuestro? ¿Avioneta? No, no era nuestra. Vamos a atacar alfa. Águila, ¿no? Se llama. Apples. The objective of apples. Oh my God. Jesus. The cavalry is here. Creo que me equivoqué de juego. Do you ever get the feeling of deja vu? Sale un poquito más. Canto al pie de tu ventana. Para que sepas que te quiero. Meter un balazo. Entre ceja yo no puedo. Ya vino el tren blindado. Obviamente estamos dominando. Primera vez que me meto una partida. Y alguien... Y estamos dominando la partida. Porque generalmente es todo lo contrario. Siempre me meto en el equipo perdedor. Porque las personas... Oh, es un mortero. Veo a alguien allí al fondo. Alcancé a ver a alguien correr. Hay un médico. Ándale. Ah, francotirador. Ah, era mío. En este juego como ya no apareces en el minimapa... Uy, promoted. Como ya no apareces en el minimapa... Uy, caballería. Como ya no apareces en el minimapa... Si marcas a alguien es así como de... Mátenlo. Mátenlo. Y todo el mundo... Oh, brilla. Rojo. Debemos de disparar. Y lo que es... Está bien. Está bien, ¿no? Pero... Ah, pensé que estaba en mi distancia. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Un tren. Gracias. Ah. Gracias, debo decir. Vamos andando. Ahí era. Esa era. Vamos por ese último. Rojito. Punto rojo. Punto rojo. Esto ya no está teniendo mucha... Ok, sí, pudo escalarlo. Pequeño pizza. El... El pequeño... Está arriba, ¿verdad? Está arriba. Está arriba. Yo lo sé. Sí, la escopeta. Mírale, va al Barcelona. ¿Cuántos de aquí van a decir chingues a su madre Barcelona? ¿Viene hacia mí? ¿Viene hacia mí? ¿Viene hacia mí? ¿Viene hacia mí? ¿Viene hacia mí y me mato otra vez? Sujeto. Hay dos personas muertas al pilo de una escalera y no se te ocurra que haya alguien con una escopeta arriba. Ponte trucho. Pero como siempre, pizza, eres muy testarudo y vas a ir por ellos, ¿verdad? Sí. Naturalmente, eso es lo que haría todo el mundo. Ok, ya los mataron. Creo. No, no. Todavía hay gente por acá. ¿En serio? Quémate, quémate. Vamos a hacer un super flanqueo, vas a ver. Pensé que mataba de menos. Creo que esta parte la voy a recortar. Gracias por revivirme. Ahora, ¿has visto The Walking Dead? ¡Dios santo! Pues definitivamente creo que hasta Carl tiene mejor puntería con un ojo menos. ¿Por qué no te quemas? Ven acá. Sí, adiós. Eso era lo que quería, caray. Ya vamos a ganar, vamos a ganar. Sí, ganamos. Bueno, espero... Hasta el momento el mapa me parece muy descubierto. Estuve del lado ganador, por lo tanto no me pareció tan frustrante. Pero supongo que es muy frustrante solamente tener esa parte de cobertura. No fue tan malo, no es tan visualmente atractivo como los demás, pero estuvo bien. Pronto más videos, espero hacer uno sobre el modo espectador que está bastante bueno, se ve bastante bueno. Y obviamente la reseña es pronto y pues nos vemos en la próxima. Ah, esperen, esperen, esperen. Battle Packs. Deme Battle Packs. Dame un Battle Pack por ser inútil. Vamos. Ok, no lo hizo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye.